Ya sabes quién soy o no Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate mi banderón Soy mexicano, llegate mi coro Tomando caguama, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me digas nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero broncas, pero que pues Yo no me dejo, que yo voy a ir, wey Ando activado, cálmese que no puedo atender Le mandenme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo, no andes Mamón Que me truena la trona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checa de mi banderón Checa de mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checa de mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Salvo la colabo con lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me vi en los tatuajes, piensa que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borracho, te nomás son las diez Si buscabas pedo, pensalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón El Roma chingón, el malo pochón No funcionó la rehabilitación Sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni ves, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis Gs Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checa de mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón El mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checa de mi banderón Yo, 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 yo Jaja